Nos había invitado el gobierno regional para ir a participar y eso es como zona. Nosotros como somos floricultores estamos ansiosos de ir a ajustar nuestras flores para ver si tenemos un negocio, para poder nosotros también ver pues como aumentamos nuestra producción. Ahora, esta invitación les ha hecho llegar al caserío y el caserío va a ir toda una delegación, va a participar. No, una delegación, no, nos vamos nomás dos porque dice que no hay mucho presupuesto para que nos lleve. El gobierno regional nos ha dicho cuando estaba todavía Fernando Fernández, pero ahora no podemos más porque con esas dos personas debemos de ir a ajustar nuestras flores para poder participar en esa expo amazona. ¿Qué especie de flores van a participar ustedes? Las flores que criamos son el pasto del esperador, rojo y el rosado, el otro también el pasto de San José, rojo y losado y algunas otras flores como son las telefonias, otras, este, los sitúes, algunas. Eso estamos yendo a ajustar, tal vez tenemos un mercado más adelante. Hay un detalle, el tema es cómo se van a transportar las flores hacia la ciudad de Iquitos, ya se ha coordinado, de repente habrá una movilidad especial para llevar las flores. El biólogo nos dijo que vamos a irnos a ese lanche que se va a 12 horas, ya, y que hay un carro frigorífico que nos va a esperar a este... En Nauta. En Nauta y que va a llegar fácil, va a ser fácil el transporte de las flores, nos dijo el biólogo. Pero ahora vamos a ver con este cambio, estamos queriendo ya comenzar también para ver cómo se hace eso. Bueno, ustedes a raíz de que han participado en varios eventos acá en Yurimado, se han hecho bastante conocidos y las flores de Apangurayaco están ganando ya un nombre aquí en Alta Amazonas. Y lo que se pretende es expandir el mercado en la región. Eso es nuestro sueño, nosotros somos una opción de agricultores, nuestro sueño es expandir, vender, exportar, y mejorar nuestro producto, nuestra cosecha, con alguien que nos incentive, nos enseñe a venir a trabajar, a enseñarnos cómo hacer el manejo de las flores, hacer nuestros arreglos florales. Muchas personas nos piden a veces, señor, yo quiero un arreglo floral, a veces no sabemos. Y eso es lo que queremos, porque estamos queriendo pedir a la municipalidad que nos apoyen para hacer un taller de arreglos florales.